¿Sabían que este viernes y sábado hay Fan Day en todos los malls Portal? Porque nada supera un día de shopping con las amigas. Esta vez te traemos dos, sí, dos días. Con hasta un 50% de descuento en tus marcas favoritas. No te pierdas Fan Day, este 6 y 7 de septiembre. Portal, cuando nos juntamos, algo bueno pasa.